El rey Carlos III cumplió 76 años el jueves, un año considerado difícil para el monarca. En enero fue hospitalizado por un problema de próstata y al mes siguiente se anunció que padece cáncer, cuya naturaleza no ha sido detallada. Como es tradición en Reino Unido, se dispararon 41 salvas de artillería desde Green Park al mediodía, antes de que sonaran las campanas de la abadía de Westminster y más cañonazos de la Torre de Londres. El rey fue felicitado en las redes sociales por el primer ministro, Keir Starmer, además de su hijo Guillermo y su nuera Catalina. Coincidiendo con su cumpleaños, Carlos III inauguró un centro de distribución de excedentes de alimentos en Londres. El miércoles ofreció una recepción en el Palacio de Buckingham en honor a la industria cinematográfica y televisiva británicas. El monarca retomó sus actividades en abril después de permanecer apartado durante dos meses debido al cáncer.